Hola, soy María Eugenia Fernández, cantora popular mendocina y hoy vengo a contarles sobre Caravana de Canciones. Bueno, Caravana de Canciones es un proyecto audiovisual que contiene 12 capítulos donde estamos buscando rescatar la música mendocina que comúnmente no está en escena, ¿no? De la mano de cantautoras y cantautores mendocinos que no son los que acostumbramos a ver en las grillas de los ciclos o de los festivales, por ejemplo. Bueno, la idea surge desde la necesidad de movimiento que tuvimos en estos meses de pandemia, encerraditos ahí los músicos. Ahí nació este proyecto junto con Alejandro Sicardi, otro cantautor de acá de Mendoza, con la necesidad y las ganas de siempre de mostrar lo que se está creando en este suelo. Bueno, este proyecto consiste en formatos audiovisuales cortos que comienzan un poquito del paisaje de Mendoza, del lugar de cada cantautor. Luego viene una entrevista corta y finaliza este audiovisual con una canción, obviamente en vivo, tocada por el intérprete. Eso en la primera etapa. Restan ahora otros ocho capítulos que si todo sale como nosotros queremos vamos a hacerlo a modo presencial en el Julio Leparc. Bueno, en el primer capítulo vas a conocer a Seferino Gómez, un cantautor de La Valle. En el segundo capítulo tenemos a Mapuluna, una gran rockera de la capital de Mendoza. En el tercer capítulo está Raúl Samarián, de Villa Hipódromo, Godoy Cruz. Y en el último capítulo tenemos a Mariana Ábalos, hija de gran Ramón Ábalos de acá de la Media Luna, Guaymallén. Bueno, en los cuatro capítulos van a escuchar el acompañamiento, la música de un gran guitarrista mendocino, Franco Cabrera, que es el encargado de musicalizar todos los programas y la música original del proyecto, de caravana de canciones. Este proyecto está auspiciado por ediciones culturales de la provincia de Mendoza, el Ministerio de Cultura. Lo pueden ver en el canal de YouTube de Mendoza en Casa y en Giramundo TV también, por supuesto. Acompáñanos a consumir la cultura local, acompáñanos a los artistas mendocinos. Te va a encantar, no te lo pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!